¿Cuáles son los clásicos que se pueden buscar en la historia del fútbol argentino? No sé, tal cual en la historia. No sé si tanto ayer. Bueno, estuvo picante, estuvo duro, pero bueno, es un clásico con mucha historia, en términos generales, históricos, de mucha calidad. Los tiempos que corren para el fútbol argentino están generalizados así, ¿no? No es que es un partido cuya clase, cuyo estilo se perdió en medio de un fútbol que es mucho mejor. No, el fútbol es el que es hoy día. Pero estuvo cargado también de otras polémicas, que son polémicas estructurales y que vienen afectando al estadio Independiente desde hace algún tiempo. Quiero saludar a Néstor Lindetti. Néstor es presidente de Independiente y nos atiende esta mañana. Néstor, un saludo muy cordial. Sí, tal vez, Néstor. Un gusto, un gustazo conversar con ustedes. Buen día. Buen día. Vamos a ver. Incidentes en el partido River Independiente, polémicas con la estructura del estadio en un momento determinado. Bueno, algunos de los ingredientes que tuvo ayer el clásico. ¿Qué mirada tiene de esto, Néstor? Bueno, pues, primero, antes que nada, digamos, aprovecho la pregunta para pedir disculpas a los socios y simpatizantes por todo el incordio, los incordios que tuvieron que sufrir hace muchos de ellos. Esto tiene su origen en una medida que entendemos sumamente injusta, que tiene que ver con el aforo que se ha impuesto a las dos tribunas cabeceras. Por qué digo, Néstor, porque Independiente hizo todo lo que tenía que hacer. Se presentó absolutamente todo. La tribuna no tiene problemas estructurales. Se viene siendo mantenimiento que hay que hacer. El problemita ese que apareció hace ya unas semanas atrás se solucionó. Y, sin embargo, se mantuvo el aforo. El aforo hizo que el ingreso al estadio, el ingreso, digamos, a los controles previos hacia el estadio fuera un poco más complejo. Y ahí se sumieron una serie de circunstancias. Un poco que se acercó gente que no tenía entrada. Y después, tal vez, en algún momento cuando pasó eso y parecía que se podía complicar el ingreso a las tribunas, se cerraron los accesos. Quedaron algunos palpistas y abonados fuera del estadio. Hubo alguna complejidad en relación con la autoridad. Y, bueno, como siempre pasa en el fútbol, ¿no? Cuando suceden estas cosas, hay algún desmadre puntual. Así que, digamos, ese es el origen del tema. Y, de nuevo, en lo que corresponde al club y a mí personalmente, pedir las disculpas del caso por todo este lío del cual, independiente, la verdad, digamos, el origen del tema es una cuestión que independiente solucionó y que, bueno, no se atendió. Néstor, buen día. Nico Singersoy, ¿cómo va? ¿Cómo va, Nico? A propósito de esto que estaba mencionando, de esta reducción de aforo en los últimos dos partidos. Ayer, en las cabeceras, por supuesto, 55%, en el anterior, un 50%, o la habilitación en todo caso. Ustedes, si mal no tengo entendido, llevaron especialistas, ¿sí? Especialistas para constatar cuál es la situación de ambas tribunas. Y la conclusión en ese caso, ¿cuál fue? Nosotros tenemos una nota de un especialista que la presentamos en el juzgado donde se dice que la tribuna no tiene ningún riesgo estructural, que lo que debe corregir se corrigió. Vino la empresa constructora también, la empresa constructora también verificó el estado estructural del estadio. La empresa Astori, que fue la que construyó el estadio. Sí, exactamente. Por eso digo que realmente hicimos todo lo que teníamos que hacer. Obviamente lo vamos a seguir haciendo. Ahora tenemos hasta el próximo partido más de 15 días y vamos a seguir presentando documentación porque vamos a seguir defendiendo la posición de independiente, que realmente no tiene un problema estructural. Obviamente yo no soy técnico para darte más detalles, pero está escrito, digo, esto no lo estaría diciendo si no fuera que nos presentamos en el juzgado con toda la documentación necesaria. Ahora, la jueza que entiende en este caso que es la doctora Mariela Bonafine, que es del juzgado de garantía número uno de Avellaneda. No sé, ¿ustedes hacen una lectura en todo caso con alguna intencionalidad política? O no sé, ¿o ven algo detrás para llegar a esta conclusión? Yo soy muy respetuoso de la justicia independiente, muy respetuoso, por eso mantuvimos rescatar el tema del aforo. La jueza tiene su criterio y uno no tiene más que respetarlo como corresponde y seguir presentando documentación. Nosotros vamos con nuestra verdad. Después viene la interpretación de la justicia. Tendremos que seguir discutiéndolo porque nosotros no podemos con la cantidad de socios que tenemos. Y la gana que tiene el socio de la cadencia no podemos seguir con ese aforo. ¿Cómo sintieron ustedes, Néstor? ¿Cómo vieron en todo caso lo que fue el operativo, el operativo de seguridad que se desarrolló ayer en este partido clásico? El operativo fue un operativo normal para una situación normal que se desmadró cuando, como te decía, hubo una afluencia de gente que hizo temer de que se excediera el tema del aforo. Pero el operativo, te diría, es normal. Se desmadró como cuando sucede alguna cosa así y empieza a haber presión y empieza el partido. Mucha gente llegando a su lado del partido. Y bueno, ahí fue la cosa. Pero yo digo, si bien Independiente no tiene una responsabilidad directa en el aforo y todo esto, o eso es lo que tenía que hacer, yo digo, pedimos disculpas a los socios porque realmente es un incorreo. A ver, lo estaba escuchando, Néstor, usted estaba hablando de todas las situaciones que se fueron dando ayer con el ingreso de la gente, que lamentablemente es o forma parte de la escenografía de los estadios en la Argentina y de los hinchas y de hinchas que quieren entrar sin sus entradas y a partir de esta situación del aforo reducido. Se me vino a la cabeza, aunque no tiene nada que ver en cuanto a la geografía y demás, pero se me vino a la cabeza, por ejemplo, aquella situación que se vivió en la final de la Copa América de Argentina-Colombia. Y ese desborde, ¿podría llegar a suceder alguna situación similar atendiendo esto que es la reducción del aforo en el estadio de ustedes? No, 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 porque uno tiene que aprender de la situación. Y nosotros, yo aspiro al próximo partido llegar sin aforo. Y la verdad que todo el tema de venta de entrada, de cambio de bonos, digamos, de granje, para los socios eso viene funcionando muy bien, eso viene funcionando muy bien. Y nosotros estamos jugando la mayoría de los partidos a cancha llena. La venta de entrada se hace bien. Yo creo que esto fue una cuestión desafortunada frente a un hecho realmente puntual que nosotros creemos que en el próximo partido se va a corregir. Néstor, ¿y del partido? ¿Qué le pareció? Bueno, yo creo que fue un partido desnaturalizado desde el momento de la expulsión. Obviamente la expulsión a mí me parece excesiva en ese minuto del partido. Podemos discutirlo. Yo creo que el muchacho Santi viene corriendo y no puede contener el paso que da y justo se cuelga con la pierna de otro muchacho. Pero no es una impulsión, una intencionalidad que me dijo una expulsión a los diez minutos del partido. A partir de ahí se desnaturaliza el partido. Y yo lo que tengo que destacar es el carácter y la fuerza que han puesto los muchachos. La defensa realmente funcionó muy bien. River es un equipo de una categoría enorme y esa categoría no apareció. Y eso es producto de cómo los muchachos y el técnico plantearon el partido. Así que yo destaco eso. Independiente está con un envío anímico que ayer surgió con todo. Así que de ahí quedamos conformes. Obviamente no fue un partido desde el punto de vista estrictamente futbolístico. Uno puede decir que fue un partidazo y eso fue producto de esta estaturalización por la decisión esta del árbitro. Qué feo está el fútbol argentino. Más allá de este partido, este partido es parte del contexto de lo mismo. Yo me acuerdo, yo que soy un tipo grande, me acuerdo de lo que eran los partidos de River Independiente y era una fama hecha que lo mejor que podías ver en materia de juego de fútbol, de buen fútbol, era River Independiente en la historia del fútbol argentino. Y hoy allá dolía los ojos ver el partido. Sí, sí. Pasan muchas cosas en el fútbol que hacen que uno avisa que vale. Yo también soy grande, grande y uno añora a veces el pasado en ese sentido. Pero yo con Independiente hoy, por lo que veo, por lo que veo en los partidos no solo en los partidos, sino en el entrenamiento, por lo que hablamos con el técnico, por cómo veo a los muchachos motivados, yo veo un futuro realmente interesante cuando estas incorporaciones ya que se están asentando muy bien se terminen de asentar. Yo creo que Independiente va a traer una imagen de un fútbol realmente moderno.